Padre Todopoderoso Padre Todopoderoso Padre Todopoderoso Creador de Cielo y Tierra Y en Jesucristo creo En Jesucristo creo En Jesucristo creo Su rico hijo nuestro Señor Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María, de Santa María Virgen Padeció bajo el poder, poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Descendió a los infiernos Al tercer día Al tercer día Resucitó 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 Toda la diestra de Dios Padre Todopoderoso Desde el día de venir A buscar hijos y muertos Desde el día de venir A buscar hijos y muertos Creó en el Espíritu Santo La comunión de los santos Y el perdón de los pecados Resurrección de la carne Y la vida perdurable Amén 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 Amén